With your group, while you acting all spicy 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 Gun control means using both hands No estamos en venta, que mala renta Da igual si la aguja va rápida o lenta Estoy sedienta pa bailar encima de la mesa Y pisar contra todos estos ricos y burguesas Date la vuelta, empieza la reyerta Mis seres, yo no se dicen a golpe de tarjeta Una oda a la locura es mi obra completa Yo, yo Sigo suelta, me subo por la piedra Me junto con mi clica y mi cora no es de piedra Ondas en la oreja, en la orejita, quita Yo, yo Entre sonrisas seré rica Lucho con talante y nadie me explica Por qué tanta angustia se me multiplica Hoy soy la santa pero es que yo estoy maldita Yo, dice Entra la ráfaga Tropical del verano Parece caripeño pero es flow valenciano Está así pa' ti Trae estas bicis estoy con más guerrera Que lo comes easy Del barrio a la galaxia Listen No se si acabarán conmigo estas ganas de verse clean Lo que soy, como lo que sueño, por lo que vivo Si se trata de ser fuerte mira donde estoy El peso que estoy cargando en mi obligo Estamos abriendo fronteras quitando cadenas Los latres que queman a una sociedad enferma Esta es la flecha directa para las penas Que pesan, recesan, progresan, esta es la nueva era Yo he ganado mi trono, he clapao mi bandera Y este es el legado que yo dejo En el hip hop Para el día que yo me muera No hay Ranky Monkey No eres Daddy Junkie Yo te vuelvo Junkie Any fast me tracklist The hip hop is coming Avisan el walkie Estoy bailando homie Esto dirty dancing Te doy 50 cents Pa' pagar el parking Si ya soy Jurassic Al parque pa' que Devoro R.A.P. Cual si fuera Just It Quiero ser un classic Sonaré en cassette Más de K y Tempest Quiere Kanye West Como Taylor sé que Haters gonna hate Esos pussy breakers Creen que son Drake Hasta que me arresten No les doy un break R.A.B.E.S. Mere hits like Dr. Dre Más de Lauryn Hill Que de Britney Spears Estilo Jean Biff Ready pa' morir Hasta que me maten Mataré por ti Le 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 lacro Te tiro a la cloaca Son mierda desde lejos Y no tenés lugar por acá Estamos ausentando a la police Fumando algo de clean Cantando y rapeando bien fuerte En honor a vivir Yeah Es algo que siento muy lejos A veces de mí Pero tengo una sensación De que está por venir Nunca dejó de esperar Todas sin mis ganas Por esos cabeceros Cruzan por mis caras Y ya, 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 ya Llego cuatro elementos Partiendo tu estamento Queriendo hacerte sentir Igual que lo estoy haciendo Queriendo que mames nuestro flow Igual que hiciste con ellos Porque también somos The Queens Queens Este es un ecualito pa' sonar Estamos por tu zona Y no vas a notar llegar Porque vamos pisando fuerte Como un animal Leona preparada Para salir a cesar Ja, ja, ja Yeah, yeah No me llames que yo me quito de en medio La repercusión no es un criterio Posiciónate si la cosa se pone seria Desconfía en lo aprendido Y desafía la materia Desaparece el privilegio Con él la miseria No me llames dolores que estoy colgada Con los bolsillos vacíos y la mente es clava Al fondo de la sala, doing up to me, me lo vi venir así Mueve tus cadenas, la luz es ciega Rebota el odio entre tanta carencia La imposición de la supervivencia es apoyo mutuo Lo sufre, lo sufro, ni juicio ni indulto Todo es posible cuando no es seguro La verdad son perspectivas, el error es múltiple Por eso lo compliqué, no quiero estar dentro de su círculo Me vigila desde el ojo del discípulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video